¿Qué es la coordinación interinstitucional? 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 Es importante, por supuesto, pero también el municipio tiene que hacer un trabajo fuerte porque al final esta parte le corresponde al municipio, detectar adouvertes donde son esas viviendas, hacer los reportes necesarios y particularmente también con los lotes valIDios que no han sido limpiados. Creo que el tema de la seguridad, el tema de la prevención es un tema que nos corresponde a todos. He insistido mucho, no debe ser politizado, no debe ser tampoco muchas veces mediatizado ¿Por qué? Porque también si estamos yendo a las casas, tampoco queremos que nos venga siguiendo una cámara para vulnerar todavía más a la gente, ¿verdad? Pues la gente también nos va a decir, oye, pues vienes a saber lo que siento o vienes a hacerte promoción. Entonces, debemos ser muy, muy cuidadosos con el tema de la seguridad, con el tema de la prevención y precisamente por eso hay muchos temas que no se dan a conocer en materia particularmente preventiva. Pero sí tiene mucho que ver con que el ayuntamiento esté participando en estos esquemas de prevención y de seguridad, que la Secretaría de Seguridad Pública también esté incidiendo, porque también muchas veces no porque le corresponde al municipio, pues el Estado tiene que hacerse a un lado, ¿verdad? Tenemos que también entrar, porque al final, yo lo dije al inicio, somos polimenses y quienes somos de aquí, pues evidentemente nos duele más la situación, entonces tenemos que atenderla de manera mucho más efectiva, mucho más inmediata, porque también el tema de la seguridad yo creo que ya no puede estar perdiendo tiempo en un tema de diseño de planeación. De los lotes, ¿tienes cuantificados cuántos los está trabajando en ellos? Mira, todavía estamos haciendo la sistematización, todavía en el corte del día de ayer traíamos registrados alrededor de unos 15 lotes baldíos, totalmente sin condiciones de limpieza. Tenemos detectados cerca de tres construcciones, tenemos ubicadas dos unidades habitacionales, donde la gente reporta que no hay vigilancia y que también eso se vuelve un poco rojo para que haya venta de droga, para que haya resguardo de cosas robadas, y que lo que se está buscando es, a través de estos recorridos casa por casa, pues también incidir, que también la gente sienta que estamos presentes, no solamente por un tema de contención, sino también por un tema de prevención, y por supuesto, generar este mecanismo de acercamiento con la autoridad municipal, para que también nos ayude, no solamente en ciertos horarios, sino que algunos estamos en la mañana, regresamos a veces en la tarde, al 10, regresamos en la noche al refugio, a las 10 de la noche estaba todavía activo el templo, porque estaban los seminarios, y que durante ese trayecto de una hora, pues veíamos que había vigilancia todavía policial, no solamente a través de las unidades viales, sino también a través de la policía estatal. Entonces la intención no es hacerlo como que nada más a las 9, 10 de la noche, sino todo el día para también estar conociendo los movimientos. Entonces tenemos detectados también alrededor de unos 30, en estos cuadrantes, 30 negocios, con los que ya estamos teniendo acercamiento para tener medidas de seguridad, y tenemos detectado un factor protector muy importante, que es el Centro de Apoyo a la Mujer, que está precisamente por, justamente, Cruz General Núñez, y que buscamos con ellas también, pues fortalecer la dinámica de protección para las mujeres de esa zona, porque al final, ellos, con el Centro de Apoyo a la Mujer, están permanentemente. Gracias.